Bienvenidos, esto es Orbeez Viral. Pues la polémica después de todas las pruebas que dieron las hermanas Zúñiga sigue dando de qué hablar. Y es que como ustedes sabrán, salieron a la luz los verdaderos rostros de cada uno de los exintegrantes de la empresa Badabur. Ahora está Bobetancourt, quien después de que en las grabaciones apareciera diciendo que jamás sería parte del Team Hooky Love, después de eso, habló de él en sus historias de Instagram y le recordó que él había hecho lo mismo que le hicieron a sus compañeros pero con Kenya Oz. Además de eso, dijo que quería escucharlo cantar, pero esta vez sin autotune. Esto fue lo que dijo. De que es una persona muy chameadora y que tienen pues muchísimos, muchísimos pendientes más. El caso es que cuando yo rescate a la primera perrita, este youtuber le puso la voz a ese video, él lo narró, yo lo ayudé a grabar el audio, todo fluyó muy bien, me dijo ¿sabes qué? ¿que le agrego, que le quito? Ah, vete por acá, todo bien, ¿no? Yo pensé que pues era el inicio de una bonita amistad. Al otro día yo quise saludarlo a él y a su novia y su novia muy linda me quiso corresponder el saludo, él la hizo para atrás y él se hizo para atrás también y me puso una cara así como de pues ¿tú quién eres? A partir de ese momento yo me di cuenta de la calidad de persona que era él. Realmente no puedo decir pues una referencia positiva. Entonces, ¿a dónde voy a relacionar esta historia con esta otra? Y por favor quiero que te lo tatúes en el alma. Esta polémica que hay de Badabun, nosotros como youtubers, contratos, injusticias, todo lo malo y todo lo negativo, fue exactamente lo mismo que hizo él con otra youtuber. Mismo caso. Entonces, apá y bellita de caballero, te lo pregunto de todo corazón. Y yo soy el falso. Tienes que ser congruente con lo que dices, con lo que haces. Y esta persona pues no es así. Y yo no estoy diciendo mentiras porque ya está en YouTube. Todo. Y además, a mí me gustaría escuchar una canción de él sin autotune para ver que sí canta. ¡De verdad! Pero todo, bellas y caballeros, ayúdenme a mandar esta historia a los miembros del Team Hooky. Ya sabemos a quiénes. Con algunos ya tengo la oportunidad de convivir, de cotorrear. La verdad, todo está chido. Y ustedes créanme que son totalmente independientes y ajenos a los problemas que podamos tener de carácter personal. Cuando dije, es que yo no quiero ser parte del Team Hooky. Me refiero al contexto, a la situación, que estoy seguro que saben de lo que hablo. Con cada uno de ustedes es totalmente diferente y espero coincidir con ustedes pronto, convivir y pues que todo esté como si nada y todo chido. ¡Pura buena viura! Después de eso, era evidente que Juan de Dios Pantoja no iba a quedarse callado. Y él escribió esto en Twitter. Para el Capitán Barbosa. Eso evidentemente haciendo referencia a la barba de Tabo. Padre, se nota que te ardió mucho que nos da risa tu tupida barba del leñador. Pero no confundas, perro. Yo no le hice lo mismo a esa youtuber de la que hablas. Aquí las cosas fueron muy distintas. Por lo menos, a mí jamás se me acusó de acoso actual ni de nada de lo que a esa empresa se le acusan. Créeme que son dos situaciones muy diferentes. No quieras revivir conmigo una carrera que ya murió por andar jodiendo perritos y por andar de mentiroso y falso. Conmigo lo único que puedes conseguir es que cuando me rasure te pueda mandar los pelos pa' que te los entierres en la jeta a ver si se te ve mejor esa barba. Papi, y lo del autotune no me molesta. De hecho, es hasta normal en el género. Lo que no es normal son esas astillas que tienes en la cara. Con cariño para el mata perritos. Fue bastante polémico el tip de Juan, pues tuvo mucha interacción y más aún después de los últimos días que todos están a la expectativa de lo del tema de Badabun. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte si no lo has hecho. Recuerden que es muy importante darle click en la campanita para que estés al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!